La gente no consigue berro. ¿Qué es hidropónico? No, mi cuñado. Lo plantan en agua. Le dije a Máximo Palacio, mi cuñado. Che, no consigo berro. Crece sin tierra. Porque él cultiva muchas cosas. Ajá. Pero no consigo berro. Se puso a estudiar, nos reíamos con Adrián Tarrón, con el otro cuñado. Nos reíamos del berro y ahora sacó este berro que es maravilloso, que se conserva. Libre de agrotóxicos y pesticidas. La gente de verde puro. Hidroponia, el que no lo sabe, son como macetitas que tienen agua y crecen las raíces en el agua sin tierra. Con el canalitas, con el agua y creaban. Yo no como mucho verdura, pero esto me dan ganas de... No, no, la verdad... Tiene un rico olor. Aceite de oliva, sal, como decía... Johnny. Uy, se me hace agua la boca. Por lo general, se corta con la mano. Se hace así, no se... Nada más suave, suave, rico. No, riquísimo. Déjame mandarle un beso también, que nos mandaron acá unos pan dulce, que ayer medio que le entramos a Gonzalito Ronoa. Dice, muchas gracias por el saludo de ayer. Gracias a los tres, Babi, Johnny y Lucas. Soy oyente de la radio, disfruto todo el día. Siempre espero la participación de Nelson. Mi padre fue suscribano. Le dejo un beso y tres pan dulces para que coman de Italia. Los hace él los pan dulces. No sé. Las cocinas cosas más picando. Se recibe tierra y escombro. Todo lo que usted tenga. Ya tenemos pan dulce. Sí, exactamente. Mánden que hay crisis. Panetone nos mandó. Hay que armar la canasta de Navidad. Ya hay que empezar a armarla. ¿Ya te dieron algún laburo canasta vos? No. Sí, se me llenaron la canasta de patada. Qué dos semanas, hermano. Qué locura. ¿Habrá canasta de Navidad este año? No sé. ¿Habrá Navidad este año? Bueno, la verdad que si nadie va a comer, yo tampoco. Porque creo que hay un 50% de los argentinos que no van a... No es golpe bajo. Es una realidad. No va a tener nadie una buena comida arriba de la mesa este año por los precios. No, olvidate, olvidate. Es una realidad. ¿Te gusta o no? Sí, sí, sí. Porque va a ser carísimo. Hay que decir que pase lo que pase y gane quien gane, a partir del martes va a empezar un proceso en el cual se va a sincerar la economía de este país y eso va a ser duro. Ojalá que me equivoque. El dólar huele. El dólar, la inflación, los precios, cuestiones que hoy están encorsetadas. Que los políticos sean cuafueres, se dejen de hacerse los que se ofenden por lo que les decís y empiecen a laburar y se dejen de hinchar la pelota. ¿Quién se ofende? Todo. ¿Qué se ofende? Me pegaste en contra, no me botaron. Igual, jodete, jodete. Jodete, te hagan las cosas bien. Bárate la pelusa. Pero hay cosas como lo de Franchela que me llegan el día de hoy. Oh, qué hermoso, qué tipo hermoso. Y aparte, Franchela, escuchá, lo llamamos por la película Muchachos, el 7 de diciembre. Claro, no es nada que ver, no hablamos nada por lo que lo llamamos. Tiene el encargado 2 el 29 de noviembre, que ahora viajó, viaja, me está contando. Cuando me voy de acá, agarro Avenida Los Incas, de hecho. ¿Y te cruzas con el edificio? El edificio. Todos los días están grabando ahí, estando solo los... Ya está, ya está todo listo, ahora, 29 de noviembre, segunda temporada. Yo les puedo spoilear que hay una escena con una dama arriba de un auto, sobre el libertador. ¿De él? Sí. Porque lo vi hace un par de semanas. Ah, lo viste grabando. Lo vi grabar, sí. Todo lo que hace es sexy. Y pará, este año, este año, lo hace mucho, la rompió en el teatro, en Gran Rex, casado con hijos. Sí, yo lo fui a ver. No sabés lo que era, no sabés lo que era, explotaba. A mí me hace reír con mucho. El guille es maravilloso. ¿Y sabés quién estuvo bien? Pese a que yo tengo diferencias. No, pero Florencia Peña. Claro. Espectacular. Es espectacular. Hay que separar al artista de cómo piensa, siempre. Es lo que estoy haciendo. Florencia, menos con Roger Water. Yo un día me encontré con Florencia en el canal. Muy bien. Muy graciosa, muy graciosa. Que ella estaba antes que yo, ¿te acordás? Sí. Ah, ella tenía un programa en América. Y me dice, ¿qué haces, Babi? ¿No te puedo decir algo, sí? A pesar de que pensamos diferente. Son las más grandes. Es muy talentosa. Es muy talentosa. Tres, Erika Rima. Sí, sí. Que tiene un talento sobrenatural. Bueno, Fito Páez. Bueno, Fito, te lo decimos siempre. A mí me encanta. A mí me encanta música Fito y no me gusta como piensa. No me gusta, aunque sea radical. Pero me encanta Florencia Peña y Gladys Florimont. Bueno, bien. Las tres mejores. Esca, Florimonti no sabía. ¿Eh? No sabía. No, no esca. No, habla de artistas que le caigan a alguien. Las tres mejores comediantes. Muy raro. Me ponía a Franchella el sketch que hacía Sambucetti. O sea, Franchella. Sambucetti. Con Florencia Peña, que era como la jefa abusadora. Sí. Espectacular. Vení, Sambucetti, vení, vení, vení. No, Florencia es maravillosa. Y además, bueno, hay un tipo que uno no lo tiene tan en cuenta, que es maravilloso, que es el Pumagoiti. Sí. Pumagoiti es un actor. Gran actor. Y grandioso. Hay muchos actores. Hay que poder separar, muchachos. Recontra. Vos pensás políticamente como quieras, ahora, como artista. Sí. A menos que estés siendo artista y bajes líneas. Digo, bueno, pues lo llevo al caso más extremo de todos, Maradona. Maradona es un tipo con el cual uno seguramente tiene todas las diferencias. Es que a mí... Cada vez que lo ves jugar, llorás. Pero yo te banco que piense lo que quiera. Ahora, cuando agrede al otro, ahí es el límite. Porque a Fito Páez me encanta la música. Yo creo que cuando dice que le das asco a la mitad de la ciudad, cuando vos no calificás al otro... Evaluás por su calidad musical, no por cómo... No, pero él es... No agreda, que piensa lo que quiera, que no agreda. Ah, sí, al pedido. No, no hay que marcar... Nunca hay que agredir. Nunca hay que agredir. Podés pensar diferente, salvo el periodismo. Bueno, yo he visto que el periodismo, estos últimos 20 días... El periodismo es más general, porque hay periodismo y periodismo. Han sido muy agresivos con la otra parte, ¿no? No del lado de Milay, vamos a hablar, claro, del lado de Patrizaburri. El periodismo kirchnerista. Sí, muy, muy, golpe siempre bajo, siempre... Tiene algo el kirchnerismo que, gracias a Dios, espero que se termine y gane quien gane. Esa soberbia de creerse más vivo que nadie. Ah, sí, sí. Y de humillar al otro, y de no estar al otro, ¿viste? Es muy agotador. Es muy agotador. Fue una lucha de 20 años contra un montón de mersas que se creían dueños de la manija, ¿viste? Esos programas de Diego Beers. Ah, eso está full de vuelta. A mí me dicen, chete, duro de domar... No, duro de domar, ¿cómo se llama? Sí, duro de domar. Sí, duro de domar. Todo el tiempo, te pegan todos los días. ¿Y qué querés que hagas? No sé, lo lamento. Son eso. Lo lamento. Pero no te cansás. Lo voy a conmover. No sé de quién conduce, duro de domar. Pablo Dura. No, Dugan, Dugan. Ahora Dugan, C5N. Dugan, Dugan. El que venía intratable. Ah, no, está bien. El que era más amarillo que el hepatitis. Y estaba en la lista de las escuchas hasta que se hizo kirchnerista. Bueno, escúchame, el problema de Dugan, el de duro de domar, a mí no me caen más. Además, ¿cómo se llama la que era la novia de Fito Páez? Mengolino. Sí, me mando saludos. No se llevan bien, me parece. Sí, sí, sí. Ah, ¿sí? Sí, la otra también, la rubia también. Carlos. Sí, yo no tengo nada contra Carla. Ellos tienen contra vos. Porque uno se los encuentra en una fiesta y dice, hola, ¿cómo te vas? Y ellos están ahí escondiéndose atrás de los sándwiches. Cara fea. Sí, sí, cara fea. No sé qué le metió Cristina a la cabeza. Bueno, el problema es atacar al otro. O sea, vos podés pensar distinto. El tema es decir que es un idiota, un imbécil. Un segundito. Los puedo interrumpir. Hay un audio para Babi, me están diciendo. Opa. No sé. Yo no sé, Babi. Sí, ah, recibió una corta de documento. ¿Usted le dijeron algo a Longobardi y a mí? No. De ninguna manera. ¿Por qué? Me mandó una carta de documento. ¿En serio? Yo no te quiero carpetear y lo que menos quiero es que se peleen ustedes, al contrario. Qué barbaridad lo que está haciendo Longobardi, por favor. Lo que estoy promoviendo es que sea. La unidad, la unidad. La unidad. Está promoviendo la unidad nacional de la radio. Pero también mi deber periodístico es contar todo. Y hay un audio. A ver. Yo le contestaría a Babi lo siguiente. Avísenle de parte. Graben. Graba a Cami, por favor. Avísenle que esto que dicen es una mentira infundada. Bien. Que esto no es cierto. Pero yo no descarto que ocurra. A partir del domingo, claro. Ponele. A ver, Willy. Pero, por supuesto. Nunca digas nunca. Hay que probar todo. Yo nunca probé drogas. Nunca viví. A partir del domingo. Te diría que casi tampoco nunca vi drogas. Mirá vos. Excepto una vuelta que vi hace muchos años ahí en fumar marihuana. Yo no... ¿No te fumaste un facito? No, nunca. No, bueno, es una pregüenza. No, no, te juro que no. Ah, bien. Margarita, usted, usted. Pero para, para, para. Muy, muy distinto, muy distinto a lo que yo vi. Qué feo lo que dice. Yo creo que Longo estaba ofendido porque le llegaron versiones de que vos lo trataste de consumidores estupefacientes. Sí. Y él se defendió al aire argumentando que no. Pero que a partir del lunes por ahí sí. Hay Willy este que nombra, ¿es el alcohólico? Eh, whisky con. No, sí. Whisky con. Exactamente. Nos olvidamos de decirle a whisky, a Willy. Yo puedo hablar a Longo Bardi. Un minuto. Medio, treinta. Tenés todo el tiempo que dispongas. Marcelo, prepárate porque después del lunes vas a tener un porro lo menos. Uf. No. Vas a ver las cosas que te van a hacer probar. Grabe. Para vos hay algunos paquetes que los van a abrir el lunes. Y te digo, te van a dar a dar, no quiero ser duro porque te van a dar a dar una vuelta en chuta. No, 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 ¿cómo? Por plaza congreso, a ver si me entendés. Qué bien que hablás que es japonés. Gracias. Sí, ¿cómo das a vueltas? Es un mateo perverso. Yo soy la torre de Babel andante. Sí, sí. Entonces, es que conmigo no te metás porque yo tengo mucha gente amiga de Sergio. Un poco mafioso, ¿no? Mucha gente amiga de Sergio. Y te voy a decir una cosa. Un poco de palabra en su mafia, ¿no? No sé si entendés el metamensaje. Ya podés poner un canal de tele. Si ganas, Sergio, vos no estás más. ¡Uf! Terri, si ganas, Sergio, no estás más. Y si pierde, tampoco. Mavi, creo que nadie está. ¿Vos le creíste? No quiero, tampoco sembrar la polémica. No, al contrario. Pero vos le creíste... Quiero contar que está Luciana Lupo ahí. Por eso, por eso. Es la productora de Marcelo. Está fiscalizando todo. Qué linda que es. Es hermoso. Cuando él dice, es muy bonita. Es un poco brava, ¿no? Sí. Picante, picante. Es que es puro culo como las avispas. No, no, no. Es una avispa. No, no, no. Bueno, sí. Cuando él dice que nunca consumió ni siquiera un cigarrillo de marihuana en su vida, ¿le creíste? No, sí, yo lo he visto drogarse en Radio... Acuérdate que yo vivo en 14 años en Radio 10. Pero vos tenés pruebas. Sí, por supuesto. Pero completá la frase así queda bien sacada el contexto. Marcos Dalmaso. Marcos Dalmaso. Marcos Dalmaso es mi testigo. ¿Lo has visto drogarse a Longobardi? Pero yo cuando hablo... Esa nariz no se desarrolla. No, no, no. Muy fuerte. Señor, no. ¿Te gusta esa? Me gusta. Esto va a ser un scan. Escuchá, no tiene el pelo blanco. No. Tiene el pelo salpicado. No, 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 no. Babi, por Dios. Que no venga el móvil de América. No, no. Va a venir Lam. La gente Lam. La verdad es que se pelearon Babilonga. Ay, qué brujo. Son tan boludos. Yo le... Hablé con Infante. Buena gente, saludos. Hablé con Infante. Hablé con Infante. ¿En serio, don Carlos? Él o yo este año. ¿El qué? Él o yo. Él o yo. Ah, es él o vos. El año que viene. El año que viene. Bueno, este año hay que cerrar el contrato. ¿Y qué dijo Infante? Yo no sabía que se quede a él. Se traicionó. Gracias, Babi. Gracias. Le doy una primicia. Es mi último palabra. Bueno, che, qué novedades. No, bien, bien. Ahí ve. Así que hoy estuvimos por primera vez dos horas sin hablar de política. Y te digo, para el año que viene, Sergio, funciona bárbaro. Hicimos Olga. Estoy feliz. Ah, no, Sergio, quedate tranquilo. Me están invitando para ir a Olga. El domingo vamos a Olga. ¿Vos vas a ir? Yo voy. Si vos vas, yo voy. Sí, vamos a pasear para ver qué es. Es como un streaming. Claro. Una radio con cámaras. Está bien. Está Nati J. La gente puede verlo. Miguel Hernados. La gente está en la esquina. Yo voy a estar con Nazareno Casero, que es el hijo de Alfredo Casero. Gran actor, Nazareno. Gran actor. Fenómeno, total. Pero, ¿dónde está? Está cerca de acá. Está en Honduras y Cabrera, si no me equivoco. Bueno, vamos a ir. Humboldt y Cabrera, perdón. Humboldt. Y cerca de América. Vamos a ir a seguir. La esquina de Infobar. La esquina de Infobar. Eso es el futuro, ¿no? No sé. El presente, porque ya les va muy bien. Sí, sí, sí. No, bueno, pero el streaming, digo. Sí, le va muy bien, le va muy bien. Yo en marzo alargo un canal de streaming. Ah, bueno, qué bombo. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Cómo se va llamando? Muy bueno. Basta, Babi. No, no, no sé. Todavía no tenemos un nombre, porque primero hay que poner todas las máquinas, las cámaras. Sí, sí, eso. Acá tenemos streaming. La gente lo está mirando por YouTube. Por supuesto. Hay un montón de gente. Además, el streaming de YouTube es de Radio Rivadavia. Casi 5.000 personas. ¡Guau! Un montón. Le decimos a toda la gente que está en el streaming, escuchen la radio. Obvio, además. No, pero también. Hacen las dos cosas. ¡Ey, boludo! Hacen las dos cosas. Es un chino. ¿De qué va a hacer tu streaming? ¿De qué vas a hablar en tu streaming? ¿De política o de...? No, voy a hacer análisis del día. Con humor. Mirá, me gusta eso. Me gusta. Más humor. No, es que yo te decía a los chicos, en serio, les hablo a mis amigos, que lleguen lunes para volver a hacer humor. Porque acá... No podiste, ¿no? No sé si justo el lunes va a ser. No, no, no importa. Entra dos, tres semanas. Nos fue empujando el sistema a tener que empezar a hablar de lo que le pasa a la gente. Bueno, sí. Porque me parecía hasta desagradable ver a la gente en la puerta de la radio, que te viene a hablar de su problema, salir y hacer reír. Yo creo que hacer reír estos últimos seis meses era traicionar a la gente. Claro. Era cagarte en el público y el tipo que no morfa, el tipo que no consiguió la prótesis de cadera, que para mí no le garpó. Es más, y no es un golpe bajo. Con lo que está pasando en Israel, hacer reír es imposible. Claro. Porque venís con un chiste, mirá, me ha pasado a la noche. Yo toda la noche ponía, y pongo la bandera de Israel, y le digo, no aplaudan cuando entro, porque qué va a ser la muerte. Entonces, realmente, es más, y veníamos de la guerra en Ucrania. Terrible, terrible. Cuando te parezco o no, te voy a escuchar, y se mueren mil personas por día en la guerra. ¿Para qué? No entiendo para qué. Para darle el gusto a Putin. Exactamente. Viste ayer la marcha de A Favor de Jamás, donde la gente no sabía un carajo. No sabía, en el Hotel Faena, ¿no? Sí, sí. Una payasada, una payasada. Esa payasada. Le pusieron la bandera y no sabían para qué habían ido. No saben lo que es jamás. No, no. La mayoría no sabe. La última pregunta del video, cuando le preguntan qué piná de los chicos decapitados, los chicos prendidos fuego, metidos en un horno. Dicen, no, nosotros estamos a favor de la familia. Y entonces, si no hubiera habido tanta ignorancia en el mundo, no hubiese existido Hitler. Por eso, mismo, hay que empezar a... Sí, pero, ¿sabés qué pasa? Que ahora ver a Hitler a la distancia, mucha gente se pregunta qué hubiera hecho yo en ese momento. Bueno, ahora tenés un momento que estamos viviendo algo parecido. Bueno, no te olvides que en la Segunda Guerra Mundial, la Argentina se hizo la boluda. Neutral. Neutral. Hay momentos en la vida que no podés ser neutral. No, exactamente. Bueno, me llevo el berro, ¿eh? Hoy a la noche, ¿qué le pongo? Me lo comé el berro. Aceite, oliva, limón, pimienta y sal. Perfecto. Nada más. Muy rico. Hoy a la noche, con Mika, comemos esto. Además, es afrodisíaco. ¿Y sabés qué? Es el vegetal. Igual no hay forma. Es el vegetal. ¿Me pongo que quema una tonelada esto? Lo hago puré y me lo voy. Yo estoy comiendo berro, se va a enseñar y no pasa nada. Hierro, tiene mucho hierro. Muy bueno para la sangre. Chao, querido. ¿En qué se parece una copa de Malbec anijada a un rojo?